¡Mamá! ¿Qué te pasa, niña? ¿Qué miras? ¿Llegaron? ¡Lle voy! ¡Dijo que no sea ahí! ¡Miré por ti! ¿Por qué tienes que bajar? No seas así, Fatmagul. No tengas esa actitud. Mejor sé buena con ella. Así no nos dejarán solas. ¿Por qué tenemos que estar juntos? Podemos cuidarnos solos. No los necesitamos. ¡Shh! ¡Cállate! Te pueden escuchar. ¡Shh! Anda a ver al niño. Duérmete, mi niño. No pasó nada. Solo estamos hablando. No hay por qué alquilar otro cuarto. Hay un sofá cama. Lo abrimos y dormimos en él. Bienvenida, Ebenain. Bienvenida, pens golfe. No hay camina, pero puedo наход LP. Así no se pasa de bien tiempo. Así no puedes comer en alguno. Pero pas de bien nunca. Oye, lo más rato. Lo aún no es sameis. Lo más rato que confIFí. Lo más tanto no hay que 43, a dicha. Lo más rato que queremos. Lo más alebo Olha, lo que sigue muy bien. Gracias. ¿El maestro Galip hizo que se publicara la historia? Sí, fue él, pero no funcionó. Ellos la negaron de inmediato. Nadie creyó la verdad. Por poco la transmiten en cadena nacional. Ojalá lo hubiesen hecho. Gracias. 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 Quiero estar muy segura ya. Como si me quedara algo después de todo lo que ha pasado. La gente del pueblo me ve como una enemiga, como una amenaza. Dejaron de quererme, ya no confían más en mí. Me pidieron que me fuera lejos y que no volviera. Intentaron lincharme en lugar de a ti. ¿Ah? La gente que me valoró por tantos años ahora no quiere verme. Me detesta. Por supuesto que voy a volver. Pero ya no tengo un hogar al cual regresar. Tú arruinaste mi vida con tus mentiras. ¿De qué casa me hablas? ¿Ah? ¿Sabes todo el mal que me has hecho? ¿Lo sabes? ¿Y a dónde eras tú? Le debes mucho a esa chica. Eres responsable. Eres responsable por la vida de esa pobre. ¡Mukhades! ¡Eso no se hace! ¡Vuelve! ¡Vuelve! Fatmagul no puede seguir sufriendo, y menos por tu culpa. Te estaré vigilando. ¡No te irás! ¿Me escuchaste bien? ¡Contéstame! No puedes escapar. Cumple con tus responsabilidades. Sé un hombre. Porque yo te crié para ser un hombre. ¡Mukhades! ¡Cállate! ¡Shh! Vamos a entrar. Vamos. De ahora en adelante, velaré para que así sea. ¡Vuelve! 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 Gracias por ver el video.